Bodas guys en Gotham, deben ser los superhéroes políticamente correctos, no diría que soy mejor, pero soy muy diferente de lo que era hace unos años. Intento vincular mi trabajo al amor y la conexión y menos a la indignación. Es un fragmento de las disculpas que el director, escritor y productor James Gunn publicaba en su Twitter después de que salieran a la luz varios de sus tweets escritos en 2008 y 2009 en los que hacía burlas de temas como la violación o la pedofila. El despido de Gunn por parte de Disney ha sido fulminante y ya no dirigirá la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Un día después de que personalidades de la extrema derecha afines a Trump y la página de Daily Caller rescataran los polémicos tweets de Gunn, Walt Disney Studios emitió un comunicado firmado por el presidente Alan Horn en el que anunciaba el despido del director. Las actitudes ofensivas y las afirmaciones descubiertas en el historial de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio y hemos roto nuestra relación de negocios con él. Gunn dirigió la aclamada adaptación al cine de Guardianes de la Galaxia y su secuela, Guardianes de la Galaxia 2. Hasta ahora, el director se encontraba escribiendo el guión de la tercera parte, que se empezaría a rodar este otoño. Que Gunn haya sido apartado del proyecto por unos tweets de hace 10 años y por los cuales ha pedido disculpas no ha sentado bien ni entre los seguidores de Marvel ni entre algunos de sus compañeros de profesión, como el director Joe Carnahan o la actriz Selma Blair, que han apoyado públicamente una campaña de recogida de firmas para que Gunn sea readmitido en la producción de Marvel. Todos coinciden, su despido es una exageración que nada en la corrección política, otros, lo toman como un triunfo de la derecha. Una recogida de firmas pide que James Gunn sea readmitido como director de Guardianes de la Galaxia 3, Rutgers, más de 160.000 firmas se han recogido en solo un par de días. Coincido con la mayoría, incluido el mismo Gunn, en que eran unas bromas de mierda y no eran graciosas, pero eran bromas, no una opinión o una afirmación, ha escrito el creador de la petición. Bodas gays y heroínas transgéneros y la llamada corrección política, ahora ha llegado al mundo de los superhéroes en forma de despido a Gunn por chistes de mal gusto, en los últimos años lo ha hecho en su vertiente más benévola, una mayor integración y diversidad de los personajes de Marvel y DC. Si bien desde algunos sectores la inclusión de nuevos superhéroes Iron Man cedió la armadura a una joven negra y Thor pasó a ser mujer en cómics se ha criticado por ser «políticamente correcta», ha sido aplaudida por otros y el goteo de nuevos personajes minoritarios continúa. Marvel incluirá en un futuro cercano al menos dos personajes abiertamente LGTBIQ el año pasado, David Gabriel, vicepresidente de ventas de Marvel, aseguraba que la nueva diversidad de la que hacía gala la compañía repercutía de forma negativa en el número de ventas. Lo creamos o no, lo que hemos escuchado de la gente es que no quieren más diversidad ni personajes femeninos. Sin embargo, Marvel sigue la estela de algo que no es completamente nuevo. Si nos remontamos a los años 90 veremos que fue entonces cuando el primer superhéroe gay, North Star, salió del armario. En 2012, un número de los X-Men mostraba su boda con su novio. «Hemos pasado por un periodo donde en la cultura pop ha habido una discusión masiva sobre la inclusión y la diversidad, somos conscientes de ello», aseguraba Axel Alonso, editor jefe de Marvel Comics hasta el año pasado. «Pero Marvel no va sobre política, va de contar historias sobre el mundo, creo que somos una extensión de lo que Stan», le hizo. «Según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, el universo cinematográfico de Marvel incluirá en un futuro cercano al menos dos personajes abiertamente LGTBIQ». «Las pistas apuntan hacia Valkyria, de Thor, Ragnarok, de la cual Tessa Thompson confirmó su bisexualidad». También Ryan Reynolds mostraba su interés hace unos días por la inclusión de más personajes LGTBIQ en Marvel en un futuro y por explorar el lado bisexual de Deadpool, el personaje al que da vida. «Creo que este universo, Marvel, necesita representar y reflejar el mundo en el que vivimos en todas sus maneras». «Lo bueno de Deadpool es que se nos permite hacer cosas que otras películas de superhéroes no hacen». «Harley Quinn y Poison Ivy, dos personajes LGTBIQ del universo DC». «Tanto Marvel como DC, los dos gigantes de los superhéroes, parecen decididos a demostrar poco a poco que la diversidad y la inclusión de minorías no hunde sus raíces en el postureo». «El año pasado, la Organización por los Derechos LGTBIQ, GLSN, premiaba a la casa de Batman por su representación y compromiso con el colectivo entre los más conocidos». «Badwoman» fue la primera superhéroina en declararse lesbiana y Wonder Woman o Harley Quinn son bisexuales. «La última buena noticia conocida en la Comic Con que se celebra estos días en San Diego es la incorporación de la primera superhéroina transgénero en la historia de la televisión de la mano de Nicole Maines que será ni anal en la cuarta temporada de «Supergirl». «K ¡Gracias!